el caso Juan del Franco, indudablemente, fue la noticia de fin de año, y lo sigue siendo, puesto a que hoy pudiera salir en libertad, luego de pagar a la fianza. Antes de adentrarnos en el análisis del tema, tenemos en línea telefónica al amigo Cándido Simó, abogado de los principales litigantes que tienen nuestros tribunales, quien en varias ocasiones estos días se ha referido al caso Juan del Franco, y lo tenemos en línea para conversar sobre el mismo. Hermano Cándido, buenas tardes, bienvenido a Política. Buenas tardes, muchas gracias, muchas gracias. Un abrazo y gracias a ti. Cándido, dentro de las opiniones que se han vertido sobre el caso Juan del Franco, ha llamado mucho la atención la suya, y es que usted sugiere, según los medios, que una salida más o menos salomónica o menos gravosa para el pelotero, sería contraer matrimonio con la joven, supuestamente sexualmente agredida. Amplíenos a ver cuál fue el contexto de lo expresado por usted. Sí, mira, lo primero es que la información que he compilado da cuenta de que yo tenía una relación de noviazgo, si eran novios, porque desde ese punto de vista no podía hablarse de violación sexual, primero, segundo, que tenían el consentimiento de la mamá, pero tercero es que él había, ella, la mamá de la niña, había comenzado a presionar, diciendo que iba a difundir información de que tenía una relación con su hija, que es menor, y en consecuencia habría llegado a un acuerdo pagándole el equivalente a 10 millones de pesos, según las incautaciones que ha hecho el Ministerio Público, se llama secuestro ahora, 68 mil dólares, 800 mil pesos, un certificado de inversión en el banco, creo que en el banco agrícola, cuatro depósitos de así, 500 mil de la madre de Franco, a ella te ha dado, te ha dado dos millones de pesos, entonces parece que los números cuadran, a mí me ha llegado la información de que eso, y que eso pasó en octubre, y no se había subido a las redes, lo que pasa si se enteró después, y dijo, Gustavo, puso un querellamiento contra ella, contra él, ahora, paradójico, porque me dicen que la señora tiene 28 años, y si la hija tiene 15, entonces él se casó, se llevó a la mamá, a los 13 años, entonces está imputándola a Wanderahora, que tiene una relación con su hija de 15 años, la información que tengo es que ellas viven en Montellano, no en Puerto Plata, aunque su mamá trabajaba en el banco de reservas de Puerto Plata, 14 años, y la desvincularon por este tema, pero que el papá no vivía con ella, ni mantenía a la hija, esas son informaciones colaterales. El señor Cambio, es que la ley establece, no Franco, cual que sea, que si, primero, la constitución prevé la posibilidad de que un menor de edad contraiga matrimonio, porque el artículo 21 dice, de la constitución, que se adquieren los derechos de ciudadanía cuando tú te casas, contraes matrimonio, no, cuando adquiere la mayoría de edad de 18 años, o si te casas antes de esa edad, entonces está diciendo que efectivamente te puede casar antes de esa edad, entonces hay una ley del año 2021, que prohíbe el matrimonio, ¿cómo vas a prohibir el matrimonio por ley, si la constitución lo prevé? Y al final lo que digo es que, no en el caso de Franco, cual que sea, si tú eres casado, o te casas realmente, por amor y debidamente, con una son menor de 18 años, no hay tipo penal, no hay caso penal, porque a nadie lo puede meter preso, porque se... Ok, cándido, con el perdón de mis compañeros, usted está diciendo que la ley que prohíbe el matrimonio entre personas menores de edad es inconstitucional. Sí, es contrario al artículo 21 de la constitución, que dice que se pueden casar siendo menores de 18 años, eso es sencillo, en consecuencia, es inaplicable, es decir, si a ese juez, si ese muchacho se casa, si pudiera hacerlo, si no tiene ningún impedimento, me dijeron que he casado, yo esa parte no la sé, pero si no tiene ningún impedimento y se casa, y se casan efectivamente por amor, la ley dice que entonces no hay tipo penal, ¿cuál ley? El artículo 359 del Código Penal que dice que cuando una persona, digamos que se sustrae, sustrae, no, seduce, seducir significa, en un lugar sencillo, conseguírsela a una menor, si se casa con ella, no es, no hay, se cae el tipo penal, o sea, no hay sanción penal. Artículo 359 del Código Penal, y dice que incluso, solo puede creyarse aquellos que tengan calidad para impugnar el matrimonio, es decir, tendrían que perseguir la anulidad primero, y después que lo anulen, entonces se puede querellar y procesarlo. En palabras llanas, saldría del caso, no de la cárcel, pues ya sale hoy de la cárcel, saldría del caso, en la hipótesis de que contrajera matrimonio. Lo dije también con, con, con Rochi, pero no es porque sean ellos, es porque la constitución prevé la posibilidad de que contraiga matrimonio un menor de edad. Y otra cosa, esa ley solo prohíbe que se casen con una menor de edad, pero la ley no establece prohibición de matrimonio con un menor de edad. O sea, parece que las, las hembras no tienen, no tienen, si son afectadas por el matrimonio, los hombres no. Otra cosa, la ley no prohíbe que tú la mudes. Entonces, el lenguaje absurdo de la ley es, no te cases con una menor, mudala, es decir, llévatela. Es una cosa absurda. Otra cosa, finalmente, que esa ley establece una modificación a la, a la, a la ley 659 de 1944, sobre acto del Estado civil. O sea, la ley 4 de 2023 derogó la ley 4 de 2023. Es absolutamente absurdo. Un detalle final es que esa ley prohíbe el matrimonio. Pero esa ley no deroga el artículo 359 del Código Penal que dice que si te casas con un menor, o una menor, o un menor, no te pueden procesar penalmente. Adelante, más. Eso tiene muchísimas incongruencias. Máximo. Cándido, tiene muchísimas incongruencias. Entonces, no, no hay, no hay constancia de que Wander Franco haya sustraído matrimonio con la joven Nancy, Nancy Aibar. No, no, yo, no, yo no lo sé, yo no lo sé. Realmente se ha partido en la sed, surgió que ayer la información, porque yo ni siquiera le conozco a él, ni conozco a la joven, ni conozco a la mamá. Ahora, en cuanto a la mamá, un tema crítico que a la mujer por estar haciendo lo que hizo, ahora lo ha perdido todo y está corriendo el riesgo de perder la hija también. ¿Sabe por qué? Porque mira, la votaron del banco, que tenía 14 años. Sí. La, le creo que le incautaron el carro, un carro que, un carrito pequeño que dicen que ya compró 2023. Le habrían confiscado 68 mil dólares, 800 mil pesos. Y creo que el Ministerio Público estaría poniendo una alerta financiera en el banco agrícola donde tiene el dinero que restante. Y en consecuencia, pedió lo cual. Cándido. Y ahora, atención, oigan esto, anda rodando una foto que me enviaron, pero no pretendo difundir. Primicia. Eh, de, de, supuestamente, la mamá de esa joven, teniendo una relación sexual, eh, posterior, lo dije bien. Sí. Posterior, ¿se entendió? Sí, sí, sí. Con uno de los abogados. Oye, con uno de los abogados. ¿Y cuál es el problema ahí? No, no, no. Una dili. Perdón. No, que, óyeme, óyeme, te lo digo. Sí, gara. Esa joven, su hija, a quien habría accedido esa imagen de su mamá teniendo una relación sexual con uno de sus abogados, esa muchacha me dice que está destruida. Está bien. Destruida, demolida la hija. Pero si el abogado era mayor de edad y la señora también. ¿Cuál es el problema? No, 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 no. ¿Cuál es el punto? No, no, yo no veo problema. Lo que digo es la, el impacto, la afectación por el papá haber abierto a ese proceso, es lo que quiero decir. El daño a la niña, se refiere. Me pregunto, ¿cuándo estaba a él? En octubre del año pasado se cortó. Si puede detenerse. Una relación de noviazgo con, con, con Wander. Cándido. Ese era un noviazgo público. Cándido. Hicieron imágenes y fotos a las redes. Sí. Sí. Giovanni Díaz, un punto ahí, Cándido. Responsabilidad de la madre, pudiese ella quedar con una proxeneta. Eh, puede haber algún proceso posterior para ese familiar que se aprovecha de ese menor y que consiguiente, pero a cambio de un dinero. Mira, eh, eso se llama proxenetismo. Sí. Es decir, en palabras llanas, más violería. Sí, la, el proxenetismo, en palabras sencillas, eh, como por aquí se pueden decimar la palabra. No, cuidado, vamos en vivo. El punto es el proxenetismo, la, el proxenetismo, es decir, la marpiolería, está proscrita y prohibida por la ley, no solo de menores, sino también de adultos. Sí. Y si tú eres el tutor, y ella lo es, y prostituyes a tu hija, no se trata de trata de persona, no se trata de proxenetismo, de prostitución, en la hipótesis de que se tratara de eso. Ahora, la percepción que tengo, en función de lo que yo he visto, este que aparentemente tenían una relación de noviazgo, que son cosas totalmente distintas. Cándido, Cándido. Y como consecuencia de eso, si ella, perdón, si ella le exigió dinero a Wander para no denunciarlo, eso se llama extorsión. Claro. Ok. Cándido, eh, a mí me llama la atención, y debo decirte, hermano, que lo ata como un trago amargo, el hecho de que usted empieza la conversación diciendo, eh, que existía una relación de noviazgo, y como que todo era normal, y consentida por los padres, cuando eh, estábamos frente a, perdón, por la madre. Por la madre, mi papá no vive con ella. Por la madre, por la madre, cuando los menores no pueden consentir, o los menores sí tienen ahora capacidad de consentir, o sea, la madre puede consentir, perdóneme, profesor, porque una cosa es lo que socialmente se da, sobre todo en nuestras provincias, como usted bien lo sabe, y otra cosa es el aval jurídico que eso pueda tener. Estamos ante una violación, estamos ante una explotación de una menor, y ante una agresión, ante una supuesta agresión sexual a una menor. Entonces, ¿cómo es que eso puede subsanarse con una figura de un matrimonio? O sea, como que me perdí ahí. Mira, ok, mira, lo que pasa es que la agresión sexual es el concepto. Dentro de eso está la violación sexual. Sí, yo lo sé. Dentro de eso está la seducción, una serie de componentes adicionales. Dentro de lo que está la seducción, en el caso de seducción, es decir, que tú te consigas enamores a una menor y ella te dé amores, mira, eso es seducción. Pero es un delito sexual, pero es un delito sexual. Perdón, pero el hecho de que tú te enamores a una menor no significa que la vas a llevar a la cama o que tengan amores. No lo veamos así tan crudo. Y si la beso y la abrazo y... Ya hay una acción. Entonces, profesor... Eso, sí, pero un momentito. Abrazar y besar no es sexo. Sexo es penetración, pero déjame terminar la idea. Tú me hiciste las preguntas, déjame responderlas yo. El punto es... No te sientas mal. No, no, no. El punto es que... El punto es, fíjate, precisemos lo siguiente. No asumamos un concepto de valoración de si está bien o está mal. Lo que estoy dando es una orientación jurídica porque yo no soy abogado, ni parte, ni arte de ninguno. Ahora, lo que... Y no quiero tampoco traer en valoración. Lo que digo es que la constitución de la república, que el código procesal, el código civil, desde 1884, que lo trajeron aquí al país, los haitianos en francés, y Liri lo mandó a traducir, desde esa época, el código civil francés, que se importó, se traba aquí por Haití, en francés. Ese código preveía lo que se llama emancipación. Y la emancipación es con un menor de edad. Y además de consecuencias, estaba previsto en los orígenes de la república, porque este país... Bueno, ese es un tema. Y en la misma constitución, eso que dice esta constitución, lo han dicho casi todas las constituciones, de que es posible contraer matrimonio con una menor. En consecuencia, desde ese punto... Y que si contraen matrimonio, no hay sanción penal. Pero eso es diferente al abuso sexual, eso es diferente a la subtracción, que consiste en que tú te lleves un menor de su casa, una menor, con propósito de relaciones sexuales. Entonces hablamos de agresión sexual, que es el conjunto. Ahora, si hay matrimonio, no hay agresión sexual. Ese es el punto. Es la hipótesis que trate de un asunto por amor. Si ya es por cuarto, por convivencia, eso es otra cosa. Pero lo digo jurídicamente. ¿Y cómo la justicia...? Y cómo... No quiero entrar en valoración, porque no implicaría asumir la defensa de alguien. ¿Y cómo la justicia puede demostrar un sentimiento como la justicia? Mira, dice el poeta que los abogados no saben del amor, porque el amor se inhibe en los estrados. Cierro comillas. Dale, ok. Jorge, vamos. Es que... Óyeme, óyeme, óyeme a mí. Es que hay cosas del corazón que la razón no entiende. Y no está... No hay manera de tú prohibirle a un menor o una menor que se enamore. Pero eso... Ese tema es diferente de las relaciones sexuales. Eso es otro... Es un tema distinto. Lo que yo quiero que me comprendan es que mi punto de vista es estrictamente jurídico y que es un deber de lo que accedemos, tenemos conocimiento y accedemos a estos medios, orientar adecuadamente, conforme a las normas, lo que va a pasar finalmente en justicia. Lo que puede pasar finalmente en justicia. Vamos, Jorge. No, en el caso específico, lo que quería resaltar es que don Cándido se mantiene coherente porque él establece lo mismo que estableció hace un año y tanto, cuando en el 2022 Rochi tuvo una situación parecida. Entonces, don Cándido, don Cándido, la ley... Escucho. La ley 1-21 que prohíbe el matrimonio de menores fue un total disparate porque no estaba... Mira, mira, de menores hembras. Sí. Eso es un absurdo eso. Es más, tú sabes por qué tan absurdo? Para no decirle disparate, para no ofender a los disparatosos. Tú sabes tan absurdo que esa ley habla de matrimonio infantil, conceptualmente eso es erróneo, porque se es infante de 1 a 5 años. Claro. Y de 1 a 5 años no dije casa. Bueno, gracias. O sea, por lo menos en este país. Máximo, queremos agradecerte estas valoraciones que ha dado nuestra audiencia. Un abrazo, hermano. Te quiero mucho. Y ya, ya. Gracias a ustedes. Gracias. Gracias, hermano. Cándido Simó, abogado de los tribunales de la República, ahí ha estado hablando sobre este caso. Cándido, quiero dar una apuesta. Dele para adelante, profesor, porque lo estoy esperando. A propósito de esto, mira, lo que Cándido Simó especifica es el valor de la verdad jurídica, que es lo único que va a importar en un estrado. Ahora hay un valor social que es con el que juegan los políticos y es la sensibilidad que nosotros tenemos para con todo esto. Cándido ha remarcado y mucha gente debería agradecerle lo que le está diciendo. ¿Qué está remarcando? Está remarcando lo que se llama antinomia, es decir, son contradicciones dentro del cuerpo jurídico que se dan cuando nuestros políticos aluden al populismo legislativo queriendo hacer leyes sin tener una mirada más allá de cuál es la constitución base a la que se tiene que fijar o anclar esas leyes que se hacen. Es cierto muchas de esas cosas que dice Cándido. Luego hay otras valoraciones que la eficacia de la ley per se es de que para que sea inconstitucional hay que demandar su inconstitucionalidad. Ahora bien, son leyes que en verdad tienen fallos. De lo que estuve escuchando de Cándido, te puedo eludir algunas cosas puntuales, como las locuras que hay aquí en donde se derogan o se hacen modificaciones a leyes específicas, pero se dejan otros espacios abiertos, que es lo que se llama antinomia. Es cierto, si esa ley prohíbe el matrimonio tal, 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 pero en materia penal es posibilitado y se abre el espacio, se abre el espiral para que haya un eximente por una situación como esta, la ley obviamente que tendrá que ser interpretada por un juez penal en el control concentrado que tendrá que hacer de esa normativa jurídica para poder armonizarla con la constitución y pudiese un juez penal terminar ante la acción de matrimonio o no, sin importar él, porque lo que Cándido está expresando es, Cándido lo que está haciendo es prendiendo un bombillo, Hansen. Hay gente que puede estar viendo a Cándido ahora mismo, pero oye este abogado ahora apoyando a Pedriastra, ¿qué es esto? Cándido lo que está diciendo, señora, hay errores en eso que ustedes piensan, en eso que ustedes aprueban, en eso que ustedes valoran, hay errores entre toda la armonía que tiene que tener la estructura jurídica, más el discurso que ustedes le han dicho desde las ONG, desde los diputados que llevaron eso, los senadores que han aprobado esto, y la realidad que se va a aprobar en un tribunal. Claro, y entonces cada vez que ocurre un caso sonoro con una figura ya sea artística, de los medios o del mundo del deporte, viene la misma, la misma discusión, entonces nos alteramos, nos indignamos, y después de ahí, vuelve un año después a ocurrir la misma vaina con otro. La puerta abierta, el máximo, discúlpame, la puerta abierta para, pero para, quiero, no, porque no, la idea es la siguiente. La idea es la siguiente, hay una puerta abierta, cada vez que un adulto o que sea, viole una muchacha o tenga una relación con ella, no importa la condición que sea, hay una puerta abierta, la puerta siempre va hasta ahí. Y no, independiente, mira, aquí la República Dominicana tiene una realidad, porque hay gente que levantó la bandera, como tú bien decías, organizaciones sociales, se prohibió el matrimonio infantil, que vuelvo y digo. Mire, la calidad del Congreso que tenemos. Y repito lo que dice Candido Simón, que hablar inclusive de matrimonio infantil es una locura. Sí, lo hemos dicho. Porque nadie se casa a los cinco años, ni a nadie lo casa a los cinco años. Matrimonio de adolescentes. Correcto. Matrimonio infantil ahí en la India. Exactamente. Desde que tú naciste te casas. Exactamente. Ahora bien, ¿cambia una regulación como esa la realidad de la República Dominicana? No. En ninguna manera. Pero ¿qué vivimos nosotros con las tres causales, Máximo? En Azoa. En Azoa. Yo ponía el ejemplo, señores, de que usted cruza un peaje, nadie puede descifrarlo, decirle lo que es una de las tres causales. Cuando estaba la chicha aquí de la que yo qué, de que el estoque, Máximo y yo cogimos paso. Sí, a preguntar. Veníamos allá para acá en una playa, una playa, una baña. Vamos social. Y rompimos totalmente. Y rompimos a parar. Vamos a hacerle encuestas. ¿Qué tú crees de la tres social? ¿Qué es eso? De la tres causales. De la tres causales. ¿Qué es eso? Lo que pasa es que nosotros debemos cuidar y los legisladores tienen que tener en cuenta de que las apetencias de grupos sociales que solamente se circunscriben y se marcan en una circunscripción central del distrito nacional. Eso no puede tener incidencia a nivel nacional. Y pensando que va a tener incidencia a nivel nacional. Todavía que hay barrios en el mismo distrito nacional, señores, donde la muchachita de 13, 14 años siguen quedando embarazadas. 809-221-9494. Dice el abogado Cándido Simot que la ley que prohíbe el matrimonio entre personas menores de edad es inconstitucional, es un disparate, es un absurdo. ¿Usted qué opina? 809-221-9494. Esta conversación la traemos a propósito del caso Juan del Franco, que hoy podría salir de la cárcel luego de que su equipo pagara la fianza. Recuerden que el viernes un juez del tribunal de Puerto Plata le impuso como medida de coerción al pelotero el pago de una fianza de dos millones de pesos, la cual no pudo ser ejecutada porque debió ser a través del banco agrícola y el día feriado lo impidió. 809-221-9494. Vamos a manejar el concepto de que hoy le es variada la medida de coerción. Sí. Porque aunque se vaya a su casa, continúa con una medida de coerción, hay un proceso. ¿Tiene impedimento de salida dentro de la...? Sí, le van a poner todo eso. No, no, no. Presentación periódica. La presentación periódica obviamente que te va a generar una alerta cuando tú quieras salir. Sí, pero... Lo que pasa es que se da por default. Ok. Te va a generar una alerta cuando quieras salir en migración. Ok. Ahora bien, Juan del Franco es una víctima o un víctima. Ay, coño, espérate. Perdón por el improperio, Máximo. No, no hay, no existe. Yo creo que era las dos cosas, pero primero es victimario. No existe... Espérate. No existe... No, 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 no. No, no, yo te lo digo por el tema del sistema y por cómo ha incurrido el... No. A él no le cabe un ápice de ser víctima. Nada. En lo absoluto. No, no. Pudo ser objeto de una acción contraria a la ley. La extorsión, pero es que quién te está extorsionando lo que es cómplice tuyo. Yo quiero dar mi opinión social, obviamente. Yo no soy abogado. Mira, nosotros tenemos que partir de un hecho que está ahí, que es una presunta agresión a una menor. Sí. No, ya está, discúlpame, ya está certificada. Presunto que fuera él o no. Ok. Pero ya está certificado que la... Ya para todos los días. Entonces, que esa es una vaina. Yo no entiendo cómo una cantidad de información de algo que de una menor, aquí rueda como que nada de nada. Claro. Pero continúa. Entonces, partiendo de ese hecho, primero aquí hay una víctima de ese y de otros laterales que es la menor. Correcto. Punto. Única y última. Única y última víctima. Ok, de acuerdo contigo. Primero, ahí está el hecho de una agresión a una menor. Y eso es un delito. Por donde quiera que usted lo mire. Ahora, de ahí en adelante, y ya metiéndome al campo jurídico, aunque no soy abogado, vienen las atenuantes y vienen los agravantes. ¿Cuáles pueden ser atenuantes para Wander Franco? Bueno, que después de agredir a la menor, a él se le extorsionó. O que antes de él agredir a la menor, es muy probable, viendo uno ahora lo que sale, que hubiese existido una asociación de malhechores para, de alguna manera, ponerle a la menor cerca. Es que... Perdóname. Pero independientemente de la causa que haya llevado a esa agresión, a esa menor, el culpable es él. Usted es un agresor. Es una menor. Es una menor. Se la pudieron poner desnuda sobre una cama. Y el culpable es usted. Es una menor. Es una menor. Ahora, después de esto, vienen, como te dije, los agravantes para la familia, que es una asociación de malhechores. Porque tú me estás diciendo que hasta un tío político tiene un certificado en un banco, producto de ese dinero que le sacaron como explotación sexual a esa niña. O a esa niña, no, a esa menor. Entonces, ahí hay una asociación de malhechores. Después vemos que redes sociales, que la menor, que tiene video provocativo, que nada de eso, justificación ni nada de eso, es un aval. Entonces, yo creo o creo no. O sea, que hay una víctima, esa es la menor. ¿De acuerdo? Y hay unos culpables que... De franja de sus padres y eso. Claro. Y hay unos culpables, que es el pelotero, que la agredió, y la madre, que la prostituyó, que se convirtió en su proxeneta, y después toda la familia que contribuyó para guardar dinero. Es lo que yo entiendo. Y el padre, que tampoco tiene moral, porque él violó a una también. ¿Qué es esto? Claro, porque él violó a la madre cuando tenía 14 años, era una menor de edad, y ahora está pidiendo dinero, una indemnización, por haberle vendido o que su hija le haya prestado servicios sexuales a su hija. Todo el mundo se quiere buscar con ese caso. Yo lo que quiero pedir, para que estas cosas no vuelvan a suceder, lo que quiero pedir a propósito de todo esto es que las mismas organizaciones, los mismos legisladores, las mismas personas que hicieron la ley, que declaran no conforme la ley que prohíbe el matrimonio de una niña, etcétera, etcétera, de una menor, etcétera, etcétera. Yo lo que le quiero pedir es que cierren las puertas, que hagan un trabajo de calidad. Eso es un congreso de mierda. Es un congreso que no sirve. Eso es un congreso que saca una ley para que mañana, con las supuestas leyes posibles, mañana los tribunales empiecen a arripiar las propias leyes. Y eso no sale demasiado caro. Eso sale casi por 3 mil millones de pesos ese congreso. Para que haga una ley, y al más mínimo activo, la ley termine diciendo nada. Y el mensaje que se manda es que la ley es un pedazo de papel, que la ley se puede romper, que no hay régimen de consecuencias, porque las mismas leyes son espurias. Las mismas leyes no se sustentan ante aquellos intereses que supuestamente quieren prever, ante aquellas prácticas que supuestamente quieren condenar. Desde que llegan a un tribunal, la hacen añicos. Y la hacen añico por el populismo legislativo, porque es un congreso que no sirve. Bueno, y mira, por ejemplo, lo que ocurre con la nueva ley de partidos políticos, que le hicieron una modificación. Se estableció que no podían ser nuevamente aspirantes, que haya sido participantes en un proceso electoral y pierde. Entonces, vemos muchos candidatos que perdieron en el Partido Revolucionario Moderno, o en el PLD, o en Fuerza del Pueblo, que perdieron conversiones internas, y ya lo inscribieron en otro partido. Una locura. Y entonces después que el tribunal, que dijeron que Leónel era tráfuga, que si Leónel no es tráfuga, que si no perdió, que si no se inscribió, que si no lo hizo. Ellos mismos, es lo mismo con esta ley. Se supone le venden a la gente, le venden a la gente, está prohibido. Por lo perfecto, está prohibido. Ah, pero cuando tú vas al tribunal, no está prohibido. Ah, pero cuando tú vas al tribunal, entonces viene el juez, aplica la vaina conforme a la Constitución, termina echándola para atrás. Ah, eso fue porque fue Wander Franco. ¡No! Es porque el Congreso no sirve. El Congreso no sirve, es porque el Congreso no sirve. Un compassionate y conside viviendo. CC por Antarctica Films Argentina